hola bienvenidos a todos ya estamos aquí con otro vídeo sobre mis máquinas retro en esta ocasión os quiero hablar sobre mi pinball pero bueno antes de empezar quiero dar las gracias a todos aquellos que os habéis suscrito al canal porque ya hemos pasado los 240 suscriptores daros las gracias porque nos apoyáis un montón y bueno todos aquellos que os pueden gustar los vídeos y que no habéis dado a suscribir pues nada recordaros que no cuesta mucho y que la verdad que animáis un montón a que sigamos subiendo contenido bueno pues vamos a empezar un poco con el pinball en este vídeo lo que quería hacer era un vídeo presentación porque quería hacer varios vídeos cortos donde voy enseñando un poco lo que ya he restaurado y lo que me queda por restaurar porque a diferencia de cuando he hecho las otras dos máquinas que las había hecho antes de abrir el canal y por lo tanto no podía hacer vídeos enseñándose un poco cómo va paso a paso en esta ocasión me ha pillado a medias entonces bueno pues haré unos vídeos enseñando un poco el tema de la restauración exterior bueno como he cambiado un poco todo y después haré otros vídeos pues ya cuando voy haciendo adelantando pasos en la restauración interior del pinball bueno pues si os dais cuenta es un pinball un poco especial porque está hecho un poco a gusto y gana por mí yo mi primera idea era pues haber hecho un pinball desde cero haberlo construido entero pero bueno cuando me puse a buscar información pues para ver los componentes pues al final salen bastante caros cada componente individual y no son fáciles de encontrar entonces bueno pues buscando por internet encontré una página donde me vendían un pinball bastante destrozado me costó 150 euros y compré un tablero a mayores por otros 50 euros más el envío y bueno pues con eso lo que conseguí era pues tener un poco todas las piezas y todas las partes entonces lo que hice fue partir desde ese pinball y modificarlo entero o sea era un pinball de motos entonces bueno le cambié el dibujo le restauré el mueble lo pinté le puse pegatinas nuevas el cristal no lo traía por lo tanto se lo hice yo también os pondré por aquí unas fotos para que veáis un poco cómo estaba y también cambié el tablero le cambié todo el dibujo del tablero me queda todavía algo por hacer y bueno eso es la parte un poco exterior eso os lo quiero contar en el siguiente vídeo y ahora os voy a enseñar un poco cuál es el mayor problema que tiene este pinball bueno pues este es el mayor problema que tiene este pinball que no tiene nada de electrónica viene vacío por lo tanto quiero hacer todas las tarjetas de electrónica nuevas la idea era ir haciendo ya tengo alguna tengo ya los flippers por ejemplo ya los he hecho funcionar lo que es el microprocesador para el control de luces y contactos pues estaba utilizando un arduino que ya tengo algo hecho por ahí también y bueno eso según vaya haciéndolo y haciéndolo funcionar os lo iré enseñando y bueno pues ese es un poco el mayor problema porque aunque parezca algo así simple la verdad que lleva un montón de luces independientes estas que veis aquí ahora son las fijas también lleva un montón de contactos que hay que controlar para saber dónde está la bola si ha dado en alguna de las dianas y también lleva pues las bobinas los actuadores que son los que se hacen mover los pinball los que hacen mover por aquí pues cuando lanza la bola por ahí tiene varios y bueno pues eso al final pues es lleva su complejidad y en ello estoy bueno con este pinball tengo una relación un poco amor-odio porque hay veces que me encanta y otras veces que lo tiraría por la ventana porque cuando salen las cosas pues estás encantado y cuando empiezan a complicarse y empieza la cosa a no salir pues ya sabes lo que pasa entonces lo que hago pues es me pongo con él hasta que me canso y cuando me canso lo dejo me pongo a otra cosa y después vuelvo bueno vamos a ver ahora un poco el pinball por dentro lo vamos a abrir y vamos a ver un poco lo que hay debajo del tablero pues como podéis ver por dentro pues lleva su cosilla no vale si miramos los cables igual lleva unos cuantos metros no igual hasta llevamos al kilómetro por ahí bueno aquí tenemos vale los flippers por ejemplo tenemos por ahí luces bombillas más bombillas por ahí por aquí tenemos vale más actuadores estos imanes vale bueno pero tenemos también el tema del sonido también es otra cosa que tengo que solucionar este sería el transformador que trae para fuente de alimentación vale por el rectificador yo a mayores le he puesto una fuente de alimentación para alimentar el arduino un poco por separado y bueno pues este sería un poquito por abajo todo el tema eléctrico y bueno mayores otra cosa que también tengo que hacer pues el tema de la pantalla como veis ahí ahora mismo tengo una pantalla de conseguir de otro pinball pero son pantallas que van a ciento y pico voltios pues bueno lo que he hecho es comprar un una matriz de led y a ver si con una basberri pi pues consigo también que funcione vale son unas cosas que tengo ahí pendientes también bueno pues eso sería mi vídeo presentación sobre el pinball y ya sabéis en próximos vídeos la idea es ir enseñando cómo lo voy restaurando en el siguiente os enseñaré un poco el tema del mueble y qué es lo que le hice y el tablero que le cambiamos y así sucesivamente bueno muchas gracias por estar aquí y nos vemos en siguientes vídeos adiós 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 adiós